como están buen jueves 6 de junio de 2024 esto es lo que importa este resumen diario de todas las noticias que aparecen en la web de la opinión estas son las más importantes de este jueves 6 de junio restituyen el predio del camping y restaurant de manzalife al consorcio de gestión recuerdan ustedes que esto fue concedido una parte fue restituida ya al municipio que es donde funciona el camping propiamente dicho sea los banquitos con las mesas con el cuerpo de sanitarios y una parte de la laguna había sido dividida en época veraniega para que los turistas y sanpedrinos puedan acceder allí y estaba dividido con una cinta de estas que indican peligro cuando hay alguna obra bueno ahora el predio del camping y del restaurante que es el otro lado y que da hacia los terrenos que corresponden al consorcio de gestión del puerto local fue restituido hubo un escribano de por medio que tomó nota de todo lo que comprendían las instalaciones que se estaban cediendo o más allá de devolver el predio al consorcio de gestión la federación de luz y fuerza después de luchar un tiempo por la tenencia de este predio lo restituyó bueno todos los detalles están en la nota principal de portada de la web de la opinión y ahí podés interiorizarte y conocer desde la historia cómo se cedió este predio cómo se concesionó y cuánta parte correspondía al consorcio de gestión de la administración del puerto cuánto a la municipalidad todos los detalles en la página web de la opinión semanario ahí te enteras de todo también hay noticias relacionadas con un resonante caso policial por el asesinato de una mujer recuerdan ustedes sandra no web con la pericia del arma negativa definen la prisión preventiva de los acusados hay dos acusados que están detenidos el asesinato ocurrió el día 29 de abril pasado cuando la víctima estaba en su vivienda en su casa los dos detenidos fueron indicados como los responsables no por lo menos involucrados en este asesinato hay una audiencia este jueves en la ciudad de san nicolás y las defensas oficial y en particular de neira y troche que son quienes están detenidos pedirán su excarcelación porque la pericia del arma dio negativo también todos los detalles como siempre en las notas de la web de la opinión te dio de comer te abrigó te llevó al cole de la mano te acompañó en tu deporte por primera vez te enseñó a manejar y después te dio las llaves te fue a buscar a la madrugada después de ese 15 te retó aquella vez que no avisaste te mostró por dónde ir te enseñó siempre a elegir lo mejor papá te dio todo se merece todo el día para pardo a capo des se viene el día del padre más allá de todos los consejitos que te dimos recién de pardo efe uniformes también tiene súper regalos para tu papá indumentaria de campo todos los elementos de protección para el trabajo u oficio que tenga tu papá la profesión que él ejerza va a estar siempre seguro con efe uniformes mitre dos mil cuatrocientos dos por whatsapp hace tu consulta cuarenta cero cero uno cinco ahí te atienden fedra o hernán y te dan todos los consejitos que necesitas para que te lleves un buen regalo seguimos repasando noticias en la página web de la opinión en su portada también aparece esta convocatoria especial es muy interesante porque por el día mundial de la esclerosis múltiple que se celebró esta semana habrá una charla gratuita en el salón dorado de la municipalidad será este sábado comenzará esta jornada especial a las cuatro de la tarde se extenderá aproximadamente hasta las 19 y 30 es un evento organizado por la asociación hema esclerosis múltiple argentina y será coordinado por el médico san pedrino especialista en neurología guido vázquez el doctor guido vázquez estará presente ofrecerá una charla para pacientes y para familiares para ayudar a acompañar a quienes padecen esta patología será una charla taller donde habrá se interactuará con los presentes así que es muy muy interesante y sobre todo siempre es muy convocante y además una buena oportunidad para conocer más sobre esta enfermedad y cómo acompañar a aquellos que la padecen es gratis acuérdense es este sábado a partir de las 4 de la tarde en el salón dorado de la municipalidad el san pedrino gabriel marván y esta no es la primera vez protagonizó una entrevista con el canal rural sobre tecnologías agropecuarias una persona que siempre está conociendo un poco más respecto a los trabajos que se realizan en la zona rural fue entrevistado el empresario dio una nota al famoso canal especializado en agroindustria y producción de campo específicamente se refirió a las tareas de pulverización responsable y esto es sumamente importante sobre todo cuando hemos transitado esta semana por la celebración del día mundial del medio ambiente marván una vez más es protagonista en canal rural alguien que conoce y mucho sobre esta tarea responsable obviamente pueden ver todos los detalles en esta nota de la web de la opinión en el hospital privado sadib tu salud y bienestar son nuestra prioridad ofrecemos una amplia gama de especialidades médicas para toda la familia y un área de rehabilitación con tratamientos personalizados realizamos estudios de imágenes de alta y baja complejidad con la última tecnología garantizando diagnósticos precisos y confiables contamos con un servicio de internación confortable y una unidad de cuidados intensivos para los casos más críticos nuestra unidad quirúrgica está equipada con tecnología de vanguardia y un excelente plantel profesional dedicado a tu recuperación y para tu tranquilidad nuestro servicio de guardia para adultos y pediátricos está disponible las 24 horas los siete días de la semana hospital privado sadib la excelencia en salud única en la región noroeste de la provincia de buenos aires avenida sarmiento 2795 san pedro puede solicitar un turno o realizar una consulta por whatsapp al 3329 6025 59 o al 3329 6023 74 seguinos en nuestras redes sociales y enterate de todas nuestras novedades 16 de junio fecha clave es el día del padre la jabonera ya te lo dijimos por favor no pierdas el tiempo todas las fragancias nacionales e importadas puedes pagar con tu tarjeta de crédito en cuotas puedes pagar con cuenta dni con modo con cualquier billetera virtual y aprovechar los descuentos tienen los mejores estuches por eso se caracterizan desde hace un montón de años dos locales mitre 1585 y 3 de febrero 570 seguimos recorriendo noticias en la web de la opinión ingresa a triple w punto la opinión semanario punto com punto ar suscribirte ahí tenés un botoncito donde podés suscribirte pagas una mensualidad y te enteras de todo todo lo que querés saber de todo lo que ocurre en tu ciudad en las localidades y también un poquito más esta noticia es a modo de homenaje porque el buque museo ara y rigoyen cumplió el pasado 27 de mayo 14 años amarrado en las costas de san pedro con algunos problemitas estuvo escorado varias veces por la bajante de las aguas tuvo que ser socorrido por personal especializado de las fuerzas armadas tenemos la oportunidad los sanpedrinos de tener el único museo flotante la única embarcación museo emblema una embarcación que ha superado la segunda guerra mundial llegó a argentina superó también en la guerra de malvinas estuvo allí en el teatro de operaciones de la guerra en 1982 y bueno y los sanpedrinos hemos sido bastante ingratos con su cuidado en primero y principal sacaron todo lo que pudieron y que sea de bronce para poder comercializar los autores que ignorados y no tan ignorados en algunas oportunidades bueno está abandonado le falta pintura le falta cariño de falta un poco de amor a este buque aviso de la armada que fue entregado al municipio de san pedro para que cumpla esta función educativa bueno llegó en la gestión del ex intendente pablo huacone y bueno josé luís aguilar fue el encargado de convertirlo en museo como ha sucedido con otros tantos sectores de la ciudad y de las localidades y bueno si quiere saber un poquito más la nota está en triple doble punto la opinión semanario punto com punto ar otra noticia que nos trae así como recuerdos del san pedro que pasó fue es una nota que hace referencia a codefar esta comisión de defensa del árbol que se había creado bajo ordenanza municipal por una inquietud una idea de este el doctor juan josé sánchez participaban los funcionarios participó la arquitectana grande la directora de cultura por entonces en el gobierno del doctor sánchez susana oroz el colaborador del área de cultura enrique fiore también el licenciado enrique hoffman que de hoffman por su profesión de geólogo también este estaba muy dedicado por entonces a el cuidado de la tierra del planeta y de todo lo que tiene que ver con aquello que es nuestro hogar nuestro gran hogar por el día del medio ambiente la opinión también publicó esta nota que nos hace pensar un poquito más en de qué manera se puede cuidar nuestro medio ambiente estudio jurídico doctora sofía sanjurjo magíster en derecho penal sucesiones divorcios accidentes laborales amparos de salud daños y perjuicios cartas documento convenios privados las eras 255 celular 3 3 2 9 54 14 61 email abogada sofía sanjurjo arroba gmail punto com un lindo regalo para papá también es invitarlo a comer una rica parrillada y disfrutar de un lindo show por ejemplo en restaurante vía costa siempre lo recomendamos te pasamos dos teléfonos para que hagas con tiempo tu reserva 42 27 40 3 3 2 9 5 5 4 3 5 3 por whatsapp seguro te atienden te hacen la reserva y quedas como un rey bueno linda linda noticia apareció en las redes sociales precisamente en el lugar donde fue más leída y más comentada fue en la red social facebook porque la dio a conocer la hermana de una persona que había extraviado una mochila con una importante cantidad de dinero en realidad tenía 300 mil pesos tenía su celular tenía otros efectos personales de mucha importancia para esta persona que había extraviado la mochila pero qué pasó pasó algo maravilloso porque dos chiquitos de 15 años amigos tomás y elio encontraron la mochila encontraron el celular dentro de la mochila y vieron la cantidad de dinero que tenían no tocaron un solo peso buscaron un contacto en el teléfono avisaron que tenían la mochila esperaron que alguien pasará a recuperarla y bueno y la dueña pudo recuperar absolutamente todo un gran ejemplo de honestidad y de valores para estos chiquitos tomás y elio son amigos tienen 15 años y se ve que han aprendido muy bien cómo deben actuar cuando se encuentra algo que a uno no le pertenece devolverlo a su dueño nuestras felicitaciones para sus familias que han inculcado estos valores tan importantes y bueno y para ellos que también este recibieron su su recompensa y lucen en la foto de la red social con este unas prendas con las que fueron recompensados nuestras felicitaciones para la familia sea realmente una linda linda noticia para para repasar para leer y para estar este interiorizado sobre esto que pasó la sociedad italiana prepara una linda gala este una noche lírica esto será por el día de la república de italia una gala lírica donde se presentarán cuatro artistas muy reconocidos será este domingo 9 de junio a las seis de la tarde lindo horario para compartir buena música celebrarán allí en el salón de calle mitre el día de la república y del inmigrante italiano una linda propuesta una linda un lindo evento al que asistir bachicha ruedas neumáticos alineación balanceo y rectificación de discos y campanas de frenos salmiento mil doscientos cincuenta teléfono cuarenta y uno cero cinco uno cuatro la obra social del personal del papel cartón y químicos tiene una cobertura espectacular porque tiene prestaciones médicas por fuera del plan médico obligatorio no cuesta no cuesta más que una sencilla obra social así que si tu prepaga aumentó mucho tenés esta opción podés consultar en el local de ayacucho seiscientos cuarenta y cinco ahí te van a dar todos los detalles de la cobertura médica asistencial que tenés a través de la obra social del personal del papel cartón y químicos llega el momento de inaugurar la cancha del club atlético mitre cumplió 92 años el rojo y con un acto va a dar por inaugurada este domingo su cancha hace mucho que vienen preparando este momento y la opinión recorrió con josé cholo amorín el predio prepara esta gran fiesta de fin de semana todos los detalles previos los tenés en esta nota y por supuesto el domingo todos los detalles de lo que será esta verdadera fiesta del club mitre bueno como todos los días tenemos nuestro resumen policial en el parte de esta jornada de jueves tres personas fueron trasladadas a la dependencia policial por tenencia de estupefacientes personal policial recuperó una motocicleta robada en la ciudad de ramallo tras un allanamiento ordenado por la justicia en un barrio de nuestra ciudad y durante un operativo de control y prevención del delito 10 vehículos fueron secuestrados por falta de documentación habilitante para circular como todos los días la propuesta es que te sumes a nuestra comunidad en youtube en facebook en tick tock en instagram en donde quieras y que te suscribas a nuestra web de esa manera ayudas a que nosotros podamos seguir trabajando realizando este periodismo que es el que a vos te interesa y también si hemos sido el medio para el que vos recuperes un elemento que habías perdido en mercado pago puedes hacer tu aporte tu retribución tu agradecimiento a nuestra tarea este sábado habrá programa en vivo por radio 91.5 lilly berardi estará con su tradicional sin galera y por supuesto toda la jornada en nuestra web con todo lo que suceda en esta ciudad